Bienvenidos nuevamente a el canal de los significados. El día de hoy te contaremos el significado del nombre Viviana, su origen y personalidad. Viviana es una chica muy independiente, franca, agradable. El significado del nombre Viviana es la pequeña. Origen del nombre Viviana. Cada nombre que conocemos tiene un origen y modificaciones que se realizan con el paso del tiempo. Viviana, de latín quiere decir a vivir. En el siglo IV nació en Roma Viviana una mujer cristiana que falleció por preservar sus creencias, luego fue convertida en santa. Incluso, en su honor se le hizo una iglesia en el siglo V. Este nombre es una variante del nombre Viviana. Se hizo muy popular en Francia e Inglaterra. Características del nombre Viviana. Dinámica. Cordial. Sensata. Determinada. Santoral del nombre Viviana. El día santo de Viviana es el siguiente. 2 de diciembre, Santa Viviana. Resumen rápido y corto del nombre Viviana. Género, femenino. Número de sílabas, 3. Significado simple, madura. Diminutivos y variaciones del nombre Viviana en español. Algunos de los diminutivos más populares del nombre Viviana son Vivien, Viviane, Vivi, Vivianita. El nombre Viviana en otros idiomas. Viviana en italiano, Viviana. Viviana en francés, Vivien. Viviana en inglés, Vivian. Viviana en portugués, Vivian. Variantes del nombre Viviana. Vivian. Vivian. Viviana. Vivian. Personas que les gusta el nombre Viviana también les gusta. Liliana. Tiziana. Diana. Lidiana. Briane. Personalidad de Viviana. Viviana es una chica amable, activa, intrépida. Es muy buena escuchando a otros. Respeta distintas formas de pensar. Se gana rápido el cariño de la gente por su estupenda forma de ser. Aunque es individualista, eso no impide que se preocupe por otros. En el amor tiene experiencia en relaciones. Sufre mucho cuando termina con alguna pareja. Es muy romántica. Irradia ternura y sensibilidad. En el trabajo, Viviana es muy buena en las relaciones interpersonales. Por eso entre las profesiones que puede ejercer se encuentran profesora, músico, cocinera. Es muy perfeccionista. Sabe lo que quiere y cuando lo logra va en busca de más. Es excelente organizadora. Personas famosas con el nombre Viviana. Viviana Fernández. Actriz, cantante, presentadora de televisión española. Viviana Steinhaus, arbitra de fútbol alemana muy reconocida. Viviana Gibelli, presentadora, actriz, productora venezolana. Viviana Númez, conductora de televisión chilena. Esperamos que te haya gustado este video y no olvides suscribirte y darle me gusta, así nos ayudarás a crecer. Nos vemos en la próxima con nuestro nuevo significado. Adiós.